Se llama ese número, no puedo olvidarte, no puedo desciarte, no puedo qué Y saludarte ¡Échale, sí! ¡Vámonos a la lado! ¡Qué suena! ¡Oh! ¡Oye! ¡A la banda garayola! ¡Vámonos a la pinche, banda garayola! ¡Oye! ¡Qué suena! Se llama no puedo olvidarte Porque te tengo en mi mente Cada segundo Y cada minuto que pasa ¡Ven conmigo! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a pachito! 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 ¡Oye! ¡Échate a ver! ¡Dónde está mi compadre a ver! ¡A ver, mi piso de ver! ¡Ajá! ¡Oye, que piso de olvidar! ¡Amigo, amigo, amigo! ¡Dice! ¡Se llamó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!